Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensa Y hoy estoy muy contento porque Andy nos trae top 100 Este men se la saca, es muy bueno y ya está En la descripción vais a tener tanto el canal de Andy de Twitch como el de Edu Ya sabéis, pasaros por la descripción Edu pues últimamente estaba un poquito de vacaciones Pero bueno, le vamos a seguir apoyando en su canal chicos Y nada, vamos a abrir las recompensas de Benachitus Primero abriremos lo que tengo yo, que tengo el doble más 92 y demás Después las de Benachitus y después las de Andy O sea, tenemos un Elite 2, un top 100 y un nada que soy yo Así que nada chicos, vamos al lío Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, pues empezamos por lo mío La verdad que yo Andy no tengo nada, ya sabes, ya tú sabes, ¿no? Tú vienes cargadito hoy, ¿no? Yo vengo cargado, pero bueno, tu cuenta, aunque no tenga nada Tu cuenta ya sabes que está un poquito tocadita Ayer vi en un stream de Bilal que le salió en los PlayerPeaks a él Ben Yedder y luego a un suscriptor mío de Twitch Le sacó otro Ben Yedder O sea, espectacular Espectacular e impresionante, pero es que fueron seguidos, ¿eh? Pim, pam Ojalá me tocas a mi Ben Yedder, la verdad El Ben Yedder Tots es la espinita clavada que tengo ahora mismo Bueno, pero sacaste a Neymar, sacaste a Messi No, 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 se ha sacado a todos Se ha sacado a todos Dos Cristianos Toti Un Cristiano Tots Cristiano nominado al Toti Tenemos aquí Foot Birthday ¿Caminaba? Sí, sí Rafael Pancero, creo Bueno, Rafael Guerreiro Bueno, bueno A ver, me lo he cogido intransferible Porque necesito cartas Por Dios No me he jodido Un par Qué F Y ya está Nada, no voy a sacar nada Este será un 83 Espero Pero queda el doble 92 Que es el que me gusta, ¿eh? El que... Ay, 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 ay Es que descarto Es que descarto Qué F Qué F Madre mía A ver Este sí El último, claro Claro, claro Claro Paneles 83 de media Español MCD Ah, bueno, 84, oye Bueno Bueno, hostia Bueno Y el doble Más 92 Antes de irnos a por las de Benachitus Aquí lo tienes, Andy Mi doble 92 Tendré suerte Seguirá mi cuenta chetada Está tocado esto Saldrá Tots Saldrá Tots Y sale Tots ¿Vale? ¿Alemán? MC Ay, Kimmich Bueno, Kimmich Lo tengo, creo Lo utilizable, ¿eh? Creo que lo tengo Oh, no Voy a confiar Si me hubiese salido Kroos Lo tengo transferible Pero Ay Uy Ay, ay ¿Eres del Barça? Sí Pues toma Toma Los dos que más se reían Con los goles Ahí hay cuatro goles, ¿eh? Mínimo Ahí hay Descarte Bueno, chicos Elite 2 de Benachitus Este chaval Tiene manos El año que viene Lo veo en Tots 100, ¿eh? ¿Tú qué crees, Andy? Sí, ¿no? Bueno Depende Depende Ay, ¿qué es? Con parejo seguro que no, ¿eh? Ay, ay, ay Parejo 93 Pero Pero ¿Por qué parejo? Es que los rojos, sinceramente, ¿eh? No hay móviles Sí, no, pero quiere a Lala A ver Quiere a Lala A ver Si quiere a Lala es cosa suya No necesita medias Y aquí, claro, aquí Bueno, a tal Cogerá a tal, ¿no? Imagino Se lo cojo yo Se lo cojo yo A ver, este tío valía un millón Ahora vale 100.000 Pero valía un millón Malo no es Pero bueno Tiene un montón de sobres A ver, Benachitus Este brilla Este sí ¡Ojo! Ahí está Winter, ¿no? Fake icono Alemán Schulz Siempre sale Schulz Sí, a mí siempre me sale Florencia Bueno, Schulz Dentro de lo que cabe Es un 86 Bueno, a ver Vamos al de 100 A ver Yo espero Aquí sí, no Aquí sí Espero y deseo del de 100 Bueno, brilla Eso está bien Vale, Todd Está bien Por lo menos Bueno, Oshimen Ah, no, Oshimon Oshimen o Shimon Oshimon Oshimon es mejor que Oshimen Sí, pero también es más barato Bueno, da igual Tiene 5 puntos menos de media Pero es que era Oshimen o Shimon Y ha salido ese punto Coutinho Coutinho en el Barça Bueno Y todo eso Tú fíjate El transferible Ya está Es que el transferible Ya se ha dado todo Venga, va ¿Qué abro primero? El de 3 Tots, ¿no? O este 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 El de 3 Tots Mucha suerte, Benachitus Por favor Este es transferible, este lo puede vender Polaco Que no tiene suerte Mi niño, Benachitus, que no tiene suerte ¿Por qué le ponéis a Chesny un Lewandowski, joder? Yo creo que vio el... La nacionalidad... ¡Oh! ¡Parejo otra vez! ¡Y mandando! ¡Madre mía! ¡Vamos con las tuyas! El sobre de la muerte Sí, sí, vamos con las tuyas Top 82 of the world Top 82 of the world Por los pelos Por los pelos, no 18 quedaron por detrás tuyo Así que, ni tan mal A ver, el primero Con Soyunco el enemigo es Rek Di María, ¿no? Di María, re Busquets es que ya va a ser suplente en el Barça Así que... A ver este ¡Oh! Pues aquí, no sé, ¿no? Renato o Courtois Cogería yo Renato, creo yo, ¿no? Por media Por media, sí Ni uno, ni uno Uno más de media Si no usas a ninguno de los dos Estos que no se venden El de más media A ver Bueno, Piqué ¿Eh? Piqué Piquenbauer Piqué pico Piqué sale sonriendo Porque no le han dicho que lo echan del Barça, ¿eh? Aún Pam, 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 pam Carlito Carlito Pela Por Edu Por Edu 96 y además Por Edu Viva México Hombre Alemar MC Toni Kroos Ay, Serdar Este salía todo Toni Kroos Menos ocho puntos de media Bueno Bueno, qué bonito Qué bonito Aquí sale un Toti Y ya está, tío O sea, no te preocupes Uf, no sobró más, ¿no? Pues no, tú más Sí, pero Hubiera sido un Toti Cuidado Cuidado Atal Atal o Mares Atal o Mares Mares, mejor Bueno Que es 95 Eran dos, también te digo ¿Eh? Era uno u otro La verdad No Si no hubiese sido Ede Podría haber sido Slimani Pero Eh Te puede venir detrás Atal Bueno Nah No Ahora sé que no te haya ganado Lo gafaste en todo Nah, ya está Bueno, bueno, bueno Bueno, por lo menos un Tots Bien, bien, bien Se están comportando Venga El de 125 Andy Aquí Aquí Espero algo tocho Sí Por lo menos Aquí se viene Míralo Tots Pero puede ser Tots O Tots Español Ya empieza a flojear Uf 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 Este no Por favor 89 Mira que hay Tots Encima el que se eliminó, ¿no? Sí, nos empató en el 120 El 120 Ay, el que embarcó el gol del empate contra el Tenerife Joder Esto es a traición, ¿eh? Bueno, Pjanic en el Barça Era futura promesa del Barça ¡Ojo! Mira Venía detrás escondido ese, ¿eh? Amazing Increíble los sobres Como se lo curran Vale Eso me queda El 11 a todo ¿Te imaginas que te sale en portada Yuri Verchiche? No, entonces lo descartas Descartas todo el sobre Descartas todo el sobre y de no jugar A ver A ver, lo suyo es uno de 99 en portada Lo suyo sería eso, la verdad Vale, no, no puede ser Madre ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, mire Ay, 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 ay What a joke What a joke What a joke What a joke Ay, qué F de sobre Pero, pero a ver Es que puede venir por detrás Nada, a tal Ay, bueno, Rampor Insigne, Wambisaka Lucas Ocampo Simón Mira Por Bocasa Por decir antes que era utilizable Sí, Simón es mejor que Oshimen Claro, claro Bueno, chicos Pues Así vamos a acabar Tremendo robo tan metido Tremendo robo Pero bueno Pero bueno, es lo que hay Así que nada Lo dejamos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Dejad un like Suscribíos Poned en la caja de comentarios Qué opináis de este sobre De Andy Y nada Nos vemos En el próximo vídeo, chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!